En Bolivia ya no hay nadie que es analfabeto Las reservas han crecido, en Telia es nuestro Las autonomías y aves son para la gente Y hasta las tarifas Huawei han bajado fuerte Con Juancito Pinto ya ves, estudio y trabajo El Yanquis y Alito, Go Home, Dignidad Carajos Prensito, 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 Lucha por la gente Prensito, 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 Llevo al presidente Prensito, 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 Bolivia avanza Prensito, 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 Llevo no se cansa En Bolivia ya no hay nadie que sea esclavo La difundio Gamonales ya se han acabado Tienes un gran El petróleo es nuestro y aves, cono pa'l abuelo Tiemblan los gasistas, jajai, vuelven los mineros En pocos añitos y aves, Evo con su pueblo Han cambiado todo, jajay, sí parece un sueño Prensito, 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 lucha por la gente Prensito, 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 llevo presidente Prensito, 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 Bolivia avanza Prensito, 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 llevo no se cansa Ahora somos nueva era con las carreteras Aeropuertos y la industria que también es nuestra Satélite y Dakar, jajajay, teleférico más Y para mi pueblo quiero Prensito, 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 Prensito lucha por la gente Prensito, 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 llevo presidente Prensito, 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 que se me preciente Prensito, 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 llevo no se cansa Llevo siempre a balsa, llevo con su color